Si 2011 terminó con los garantizados y fondos alternativos como los más rentables del año, 2012 empieza en una nota muy diferente con los emergentes en las primeras posiciones del ranking por rentabilidad, tanto en los fondos gestionados por gestores nacionales como internacionales. En las gestores nacionales, el fondo cotizado Acción Fusil e Ativex Brasil ETF se revaloriza un 10,95% con datos de V2 a 15 de enero, Sabadell BS, América Latina Bolsa un 10,47%, Quality Brick un 9,22%, Ahorro Corporación Iberoamérica un 9,15% y el fondo global Merch Fondo un 8,63%. Entre los internacionales más focalizados en Asia, la clase AC del HSBC GIF Indian Equity obtiene una rentabilidad de 15,58%. La clase AC del HSBC GIF Brasil Moon, orientado más a América Latina, un 13,25%. De nuevo en Asia, la clase C en euros del BNY Melon, que invierte en Vietnam, India y China, obtiene una revalorización del 12,65% y la clase ACAP de Pioneer Funds Indian Equity un 12,28%. Un vuelco bastante notable, un cambio de orientación bastante notable con respecto al final del 2011. Gracias.